¿Eso dice tu profeta? Sí. Vaya. Creí que odiaban la electricidad y las cosas pecaminosas del viejo mundo. Hay excepciones. En especial para los soldados. Qué conveniente. ¿Veneras a la profeta aunque sus fieles quieran matarte en su nombre? Ella no hubiese querido esto. Sus escrituras no son violentas. Deberías decirle eso a tu gente. No apedreábamos ni colgábamos a nadie hasta su muerte. Ellos están tergiversando sus palabras. Leen texto. Muy bien. Hay viento. ¿Qué diablos es eso? Es el puente. Lev. Sígueme. Mierda. Iremos lento. No sé si pueda hacerlo. No es tan difícil como parece. ¿La gente pasa seguido por aquí? Sí. Mientes. Claro que no. Digo, no es la ruta más popular. Santo Dios. Intenta no mirar hacia abajo. Oh, mierda. ¿Cómo te sientes? Sigo esperando esa fuerza verdadera. Genial. Genial. ¿Qué? No importa. ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Por Dios, Lev. ¿Ahora? Fue muy incómodo. ¡Avanza! Gracias a Dios. ¡Lo hice! ¡Vamos! ¿Nos tomamos un minuto para que me felicites? Todavía no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo verás. ¡Ay, mierda, Lev! Todo saldrá bien. ¡Mírame a mí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¿Cómo puede ser que no tengas miedo? Y no me cites a tu profeta. Nunca tuve miedo a las alturas. ¿A qué le temes? Al océano. Los perros. ¡Carajos! ¡Oh, santo cielo! ¡Ya casi! No. ¡Mierda! ¡Hey! ¡Mira! ¡Ya se puede ver el hospital! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Concéntrate en mí! ¡No puedo hacerlo, Lev! ¡No puedo hacerlo! ¡Sí puedes! ¡No puedo! ¡Lo lograrás! ¡Vamos! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Fuerza verdadera! ¡Bien! ¡Ya casi llegaste! ¿Puedes hacerlo? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, mierda! ¡Ya casi! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerza verdadera! ¡Vamos! ¡Estoy mareada! ¡Sophie! ¡Resiste! ¡Súbeme! 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 ¿Me das un minuto? ¡Por favor! Muy bien. Ok. Ok. Ya. ¿Por dónde? No lo sé. ¿A qué te refieres? Este es el edificio correcto, pero nunca estuve en esta parte. El puente nos llevó a la parte trasera del edificio. Nunca estuve aquí. Bueno, veamos si encontramos la forma de bajar. Me zumban los oídos. Sí, eso fue lo peor. Tuvimos suerte. Quizá no fue suerte. Tal vez sí. Algunos lobos creen en Dios. Los escuché rezar. No es mi caso. Si voy a morir, lo haré por mí misma. Entonces, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresaste a buscarnos? Culpa. ¿De qué? No nos debes nada. Solo... quería aliviar un poco mi conciencia. No nos debes nada. No nos debes nada. No nos debes nada. Creo que no. ¿Qué? 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 Creo que no. ¡Suscríbete! 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 Solo un cuerpo. ¿De los suyos? No. Mira su ropa. Ten. Aquí está muy oscuro. Ya veo cómo funciona. Tenía órdenes de despejar este edificio. ¿Lev? ¿Hay infectados en este edificio? Siempre tomamos los elevadores hasta el primer piso, así que no sé. Esporas. Máscaras. Yo no tengo una. ¿Qué no creen en las máscaras de gas? Estábamos huyendo. Déjame ver qué encuentro Quédate aquí Apártate Más atrás Si te mueres, me quedaré aquí Pues reza para que lo logre Bien, máscara de gas, máscara Bien, máscara Mierda Quédate ahí, ¿sí? 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 No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no.